Bienvenidos a este vídeo donde abordaremos justamente los sets, o si lo queremos traducir al español, los conjuntos. Los conjuntos o sets son parte de las collections al igual que las listas, pero si tenemos que diferenciar entre listas y sets, justamente los sets no permiten elementos duplicados a diferencia de las listas, una de las particularidades que tendremos que tener en cuenta. Dentro de los sets vamos a encontrar que existen distintos tipos, cada uno tendrá sus propiedades, pero lo más importante es que vamos a tener el tree set que tiene la capacidad de ordenarse, al principio por un criterio implícitamente determinado, pero puede ordenarse y seguirá sin aceptar elementos duplicados. Por otro lado tendremos los linked hash set, que serán justamente un tipo de set, pero enlazado un objeto con el siguiente que tampoco soporta elementos duplicados. Básicamente lo voy a dejar de decir porque recuerden que acá no pueden haber cosas duplicadas. Y por último tenemos los hash set. ¿Qué particularidad tienen estos dos últimos que mencioné? Que no se pueden ordenar de forma natural. ¿Se pueden llegar a ordenar? Sí, pero hay que tener como otros recursos, pero yo les recomiendo que si quieren ordenar un conjunto de datos, opten por el tree set. Si quieren asegurarse que no hayan elementos duplicados, pueden optar por cualquiera de los dos últimos que mencioné. ¿Qué es lo importante destacar acá? Que claramente tengo que enseñarle cómo saber identificar cosas no duplicadas. O sea, tenemos que enseñarle a que si yo tengo la clase mascota, que identifique que esta mascota, que yo creo mascota 1, supongamos a chiquito, es distinta a mascota 2, que es filomena. Entonces, ¿cómo hago eso? Se hace con distintas herramientas, que son lo que veremos más adelante. Esas herramientas capaz que en un principio nos parecen un poco confusas, porque vamos a estar viendo justamente el comparable, que nos permite decir como que esta clase se encargue de compararse contra otra, pero tengo que enseñarle cómo hacerlo. Y después vamos a conocer algo que es el hash code, que justamente es un código que va a tener un objeto. Supongamos si yo me transformo en un objeto en la programación, capaz que por mis atributos, edad, nombre, apellido, nacionalidad, tengo un valor numérico que va a ser, supongamos, 14 millones. Pero si otra persona se transforma en un objeto en la programación con otros atributos, va a tener otro valor numérico. Igual de estos lados vamos a ver más en profundidad cuando vayamos al código. Los invito a ahí. ¿Qué es lo que haremos puntualmente en la parte práctica en este video? Será justamente explorar las propiedades y naturaleza de los conjuntos. Lo primero que tenemos que entender es que los conjuntos, antes nosotros poníamos list, new array list, en este caso si queremos hacerlo así tendríamos que poner set, supongamos del tipo string, y acá le ponemos nombres, acá ponemos new hash set, y listo. En este caso estamos creando un conjunto del tipo string, que se llama nombres, y que lo inicializamos como un hash set. Pero, como insisto, también podemos tranquilamente hacerlo así. De esta manera ya tenemos nuestro primer conjunto. ¿Qué naturaleza tienen los conjuntos que no soportan elementos duplicados? Supongamos, si acá ponemos nombres punto add, y añadimos a chiquito, y esto lo añadimos tres veces, después ponemos un for each, y finalmente esto. Y lo corremos, verán que yo añadí tres chiquitos, pero solo uno está vigente en este hash set de nombres. Lo mismo pasaría si fuera un tree set, porque recordemos que los conjuntos solo soportan un elemento, no soportan elementos duplicados. Ustedes dirán, ¿qué pasa justamente cuando estamos hablando de objetos, como es la clase mascota, que es la que venimos trabajando? Insisto, vamos a hacer esto en el main, para ver la naturaleza y propiedades de esto. En este caso, ustedes verán que lo corremos, y están todos, o sea, están todos felices acá. Pero si nosotros vemos, sabemos que la realidad es que solo debería haber un fair chiquito, y solo debería haber una pepa lola. Ustedes dirán, ¿les estoy mintiendo? No, claramente no, porque lo que tenemos que hacer es atribuirle las características para que la clase mascota sea capaz de justamente tener un criterio de comparación contra otras mascotas. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a la clase mascota, minimizamos esto que es el método pasear. Antes de tu string, apretamos Alt, Insert, vamos a Equals and Hash Code, marcamos todo, obviamente, ahora explico qué hace cada cosa. Equals, más que nada se va a encargar de ver si un objeto va a enseñar para que se compare un objeto contra otro objeto, o sea, una mascota contra otra mascota, bastante similar a lo del Comparator, solo que acá lo hago puntualmente en la clase, o sea, la clase ya se sabe comparar contra otra clase similar. Y el Hash Code lo que hace es generar un número del tipo entero en base a los atributos, es decir, si se llama pepa lola, capaz que tiene un valor numérico de 10 millones, y si se llama Fernando Chiquito, capaz que tiene un valor numérico de 5 millones. Esto otorga una posibilidad de que los objetos no sean iguales en cuanto a código hash. Y ustedes dirán, ¿qué pasa si se llama Alfonso Pepito? ¿Puede tener el mismo código hash que pepa lola? Sí, pero las posibilidades son muy, pero muy bajas. Entonces, generamos esto, y tenemos acá nuestro Hash Code y nuestro Equals. Entonces, ¿qué hace el Hash Code? Lo que hace es, empieza el código hash en 7, vamos a hacer que empiece, que sea el número que querramos, o 9, y digo, hash va a ser igual a 79 por el valor anterior de hash, más el objeto .hashcode, nombre, es decir, tomo nombre, que era el tipo string, digo, che, el nombre, supongamos Fernando, ¿cuánto vale? Y vale, qué sé yo, 357, bueno, joya, 357 más 79 por hash, y de esa manera van generando el número. Entonces, de esta manera ya entendimos lo que es el Hash Code, es un valor numérico que se le asigna a los objetos, dependiendo de sus atributos, y el Equals, lo que hace es justamente devolver un valor booleano, True or False, dependiendo de la comparación. Obviamente, si comparo dos objetos exactamente iguales, que así, che, estos son iguales, y sí. Entonces, lo que va haciendo acá es justamente, si entra en alguno de estos condicionales, aborta todo y devuelve esto. Entonces, lo que nosotros queremos es que devuelva False, no queremos que sean iguales. Si devuelve True, es como que así, che, son iguales. Bueno, básicamente eso. No pretendo que se vuelvan loco entendiendo lo, pero sepan que existe el Equals, que es para comparar una clase mascota contra otra clase mascota, y Hash Code, estamos hablando de un código numérico en base a la clase. Ya teniendo esto listo, vamos a guardar todo, vamos a correr de vuelta esto, y miren lo que pasó. Desaparecieron los otros Pepa y justamente los otros Fernandos. Solo nos quedaron dos, porque nosotros ya le enseñamos a la clase mascota cómo compararse contra otra clase mascota cuando entre en un conjunto, o cuando tenga que justamente resolver esta problemática, decir, che, esta mascota igual a esta, compáralo a través de esto. Otra cosa interesante que pueden llegar a saber, yo no lo recomiendo, es Implements Comparable. Bien, nosotros al poner esto, Implements Comparable, estamos haciendo que nuestra clase mascota sea capaz de compararse contra otras mascotas. En este caso vendría siendo algo muy similar al Comparator, pero no me da tanta libertad. Bien, establece un único criterio de comparación. Esto nos sirve un poco para ordenarlos en los Trisets, porque recuerden que los Trisets respetan la característica de los conjuntos, no soportan elementos duplicados, que ya lo resolvimos, pero ahora queremos saber cómo ordenarlos. Entonces, vamos a hacerlo primero, vamos a sacar esto, vamos a sacar el Implements, y vamos a volver al Main. Lo corremos y vamos a ver que primero nos pone a Fer y después a Pepa. Bien, supongamos que nosotros queremos que sea al revés el orden, nosotros lo podemos establecer de forma natural en la clase mascota. Entonces, ahora sí, ponemos, recordemos, primero era Fer y después Pepa. Ponemos Implements Comparable Mascota. Entonces, una vez que ya ponemos Implements Comparable Mascota, nos va a tirar un foquito rojo, le damos clic y nos dice, che, te falta implementar todos los métodos abstractos. Le ponemos Implementar, vamos al final, y nos asigna un método que es el CompareTo, que ya lo usamos en los Comparators que hicimos anteriormente, pero en este caso es un CompareTo para la clase mascota, es decir, Java no sabe que es una mascota. ¿Cómo se hace esto? De manera muy sencilla. Lo que haremos es algo bastante similar a lo que hacemos en los Comparators, tendremos que enseñarle cómo funciona esto. Entonces, lo que hacemos es, si ustedes ven, yo tomo disnombre, es que hago referencia que estoy parado en esta clase, como este objeto, supongamos como el objeto 1, y me llega desde afuera un mascota o, que es uno que se quiere comparar contra mí. Entonces, yo le enseño cómo comparar y digo, tenemos que agarrar el nombre de yo que estoy parado contra el objeto que me llegó afuera, o sea, contra el que se quiere comparar contra mí, y tomamos el nombre. Lo correcto sería comparar un atributo contra otro. Entonces, ya teniendo especificado esto, vamos a ver qué pasa. Y en este caso, lo que tendríamos que hacer antes que nada, sería acá poner TRI SET, porque recordemos que esto compara para ordenar, y los TRI SET son los que tienen la naturaleza de ordenar cosas. Entonces, lo corremos, y en este caso nos dice FER PEPA, que no es el orden que nosotros deseamos. ¿Cómo arreglamos esto? Simplemente lo invertimos, ponemos o.getNombre.compart2, y acá ponemos dis.nombre. Entonces, teniendo esto, lo volvemos a correr, y acá efectivamente tenemos ya establecido nuestro criterio de orden. Es decir, si nosotros agregamos una nueva mascota, que se llame, supongamos, Zeta, le ponemos muchas Zetas, y lo corremos, van a ver que está el de Zeta primero, es decir, ya se ordena automáticamente. ¿Se puede aplicar un comparator? Sí. Lo pueden hacer a través del constructor del TRI SET, y si ustedes ven acá, soporta un comparator el constructor. Pero en este caso quería simplemente compartirle esto en este video. Espero que les haya parecido interesante todo, pero todo lo que vimos. Si bien fue mucha, mucha información, sepan que pueden repetir el video para verlo, pero hemos considerado con el equipo de que es pertinente que aprendan todo esto, ya que les permite entender mucho mejor las collections. Los espero en el siguiente video, donde veremos los mapas.